...que yo pedí que me dejaran para mí. Uno de los motivos es, primero, porque a mí me gustan los niños, ¿no? Me interesan mucho los niños, porque creo que son muy nuevos. Y eso es algo que hace que, por tanto, van a ser prometedoramente diferentes, pero no sabemos cómo, ¿no? Y eso siempre me ha interesado. Sabéis que cuando eres padre aprendes una cosa, muchos de vosotros no sois padres, pero cuando eres padre aprendes una cosa, es que hay dos tipos de personas, los que aman a los niños y los que los odian. Y ya está, hay gente que a pequeños son, incluso yo he oído esta frase, subproductos del matrimonio, y otros que adoran a sus hijos, ¿no? Y todos, ahora mismo, conocéis a unos y a otros, estoy seguro. Bueno, yo me intereso más por los primeros, por los que adoran a los niños, y por interesarme por esto, me interesa cómo serán esos locos bajitos dentro de 12 años. Nosotros decíamos, los que nacerán en el 2008, y Luis Ángel me decía, hombre, porque en el 2008 seguirán siendo niños, en el 2020, es verdad. Pero bueno, vamos a tratar de extendernos unos años más, y ya son unos adolescentes que toman decisiones y son objeto de la publicidad. Para nosotros, por eso nos conformamos. Yo creo que las personas que están aquí pueden hablar con rigor y con calidad de este tema. Dejarme que os los presentes. A mi izquierda, Pablo Peñal, que ya le conocéis, y que su experiencia en los móviles, su juventud y su condición de padre de un hijo del 2008, le hacen imprescindible en esta mesa. Y no está por lo tercero, pero ha sido una cosa que hemos descubierto en la comida. Todos somos padres aquí, ¿no? Creo. Yo no. ¿Tú no? De momento, ¿eh? Bueno, esto es una cosa que se arregla, pero no estoy en los que vayan a los niños. Bien, perfecto. No estás en los gargantúas, ¿no? Bien, Luz Alcensay de la Tajada, yo creo que muchos le conocéis, he visto que muchos le conocéis, porque le habéis saludado, es una persona que ha sido en los últimos años profesor de la universidad, pero también ha sido creador de muchas cosas en este oficio publicitario, y para mí fue en su día alguien que me enseñó algo que me ha dado de comer muchos años, porque, sí, sí, tú lo sabes, tú lo sabes, es verdad, es que soy muy malo con esto de las comisiones. Los consultores siempre le decimos, nosotros no pagamos comisiones. No, me enseñó una cosa, y él fue uno de los padres de un gran estudio que hacemos en nuestra empresa, en Consultores de Publicidad, que es el estudio de agencias que analiza las tendencias del mercado de la publicidad y la posición y la reputación de las agencias, y él lo inició hace 25 años, ¿no? Algo parecido a eso. Cifras incomplables para esta sala. Pero bueno, y bueno, para mí es un placer tener que hoy aquí. Tienes un hijo de 25 años. Y tienes un hijo de 25 años, claro, que es uno de ellos desde el estudio. A mi derecha conocéis también a Pablo Barayas, porque os ha hablado esta mañana y os ha demostrado nuevamente su conocimiento en móviles. Y, atención, también es padre de un hijo del 2008, es increíble, pero es... Es de dos, pero los dos no nacieron este año, pero bueno, está en el año. Sí, sí, aún no da trabajo. Yo creo que su conocimiento, sobre todo, de la influencia del móvil en los jóvenes, no tanto solo en la publicidad, sino en el... Porque él es responsable de los productos más cercanos, precisamente, a esos jóvenes, nos hará pensar esa gran duda que tengo yo de si de verdad los móviles como serán. Y, por último, y no por terminar por él, Paco Ortigüela, Francisco Ortigüela, es el director de comunicación y publicidad de Philips. Es un gran, porque es además vicepresidente de la Asociación Española de Anunciantes, lo cual quiere decir que está metido en el corazón de la industria. Y, además, yo creo que Paco es un entusiasta, en general, y esto es muy bueno. Es un entusiasta en lo que hace, es un entusiasta en su relación, es un entusiasta en su marca, porque esto es una obligación. Esto también le pasa a otro señor de Guadalupe, lo que he visto. Que cuando tienes una marca, es tu marca, nada menos, ¿no? Y, por lo tanto, hay que defenderla. No ha podido llegar, teníamos una comida a esta sala, a esta mesa antes, y no ha podido llegar, y, bueno, eso es malo, porque no hemos gozado de su compañía, es bueno, porque no hemos comprado una televisión, porque cada vez que he comido con él, me he comprado un producto Philips. Bueno, tenemos tiempo todavía, ¿eh? Ya, no los provoque, que decía que el anuncio de Triven, se me lloró. Bueno, vamos al asunto, ¿no? A mí me ha puesto aquí, Susana, un papel que pone ácidos, en 2008 es que se le han comido la N, pero los chavales son ácidos a veces, ¿no? Es un difícil, ¿eh? Pero, estos que nacen ahora, tienen el problema de que ignoramos completamente cómo serán, ¿no? Yo he hecho un pequeño razonamiento, y es que cuando nació mi hijo, que tiene ahora 22 años, yo ignoraba lo que era la palabra Internet, ni siquiera podía soñar en lo que era un móvil, y estaba descubriendo el fax. Esta es la verdad, esta es la verdad, porque en la empresa en la que yo empecé a trabajar, en el año 81, había Telex, que era una cosa que... Y vosotros me miráis sorprendidos, y estos señores dirían, pues claro, ¿eh? Esto es el progreso, ¿no? Y este es el cambio. Bueno, ignoramos exactamente cómo serán los hijos de los dos pablos. Lo ignoran ellos, aunque a lo mejor no lo ignoran del todo, y nos dan un poco de luz. Pero hay una cosa que sí serán, y es que serán hijos de padres digitales, de padres que ya vienen y han entrado en una cultura, y vienen de una cultura digitalizada, y por tanto, con clara información, con una capacidad de novencia. Por eso, yo creo que... Y además, serán hijos y niños en donde la movilidad de la información, eso de lo que nos hablaba el otro día Lombardía, José Antonio Lombardía, es clara, ellos vivirán en ese mundo 3.0, que llamábamos el mundo de la movilidad. Me parece un concepto de resumen de estas jornadas. Vale, y esa... A mí me gustaría desarrollar un poco más, y quizá Pablo tú puedes contarnos un poco tu opinión sobre este mundo, tú lo has mencionado antes en tu ponencia, tú lo has llamado algo así como la presencia ubicua, la información ubicua. A mí me gustaría pensar en la publicidad ubicua, la que está en todas partes, ¿no? Sí. La verdad es que hemos hablado un poquito en general, sobre la publicidad en el móvil, hemos hablado un poco de que es una de las características que tienes, que es ubicua, ¿no? Es decir, no hace falta estar en un lugar determinado, que hagamos un teléfono fijo, que hace falta estar delante de internet, pues con las limitaciones de que solo, que no todo el mundo tiene acceso a internet en su casa, en los hogares, en su trabajo, etc. La ubicuidad significa, sobre todo, llegar a cada siguiente en un momento y lugar determinado, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos desarrollando, y que antes, por el breve tiempo que hemos tenido, tampoco hemos podido desarrollarlo mucho más, es que también estamos desarrollando nuevas formas de publicidad relacionadas con la presencia o con la ubicación que tiene el usuario. Una de las cosas que hablamos, y que en su guía también estáis a ver, es hablar de los sistemas de localización. Es decir, si sabemos dónde está el usuario, y sabemos dónde está ubicado en ese momento y en ese lugar, podemos mandar una publicidad determinada a ese cliente en ese momento y en ese lugar. Y eso existe a través de la publicidad, ¿no? Entonces, a través de sistemas diferentes. Uno es el GPS, otro es el, como hablábamos, de YouTube, otro lo hablamos a través de los sistemas de telefonía móvil, GPS, GPS, etc., etc., triangulación. ¿Vale? De antenas, etc. Entonces, existe esa posibilidad. Y la publicidad, yo creo que también uno de los puntos de futuro y para el 2020 lo queremos, es que empezaremos a recibir publicidad, y dejadme que os ponga un ejemplo rápido, es cuando viajemos, y lo veréis ahora, y todos lo vimos hoy en día, viajamos a otro país, ¿no os dais cuenta que la mayor parte de nosotros recibe una publicidad de nuestro propio operador a llegar al destino que dice, utilice nuestras tarifas también? Vodafone Informa, bienvenido a Vodafone Duca. Utilice Vodafone, bienvenido a Vodafone, porque te dará muchas mejores ofertas, etc. Eso no es nada más finales que publicidad. Es decir, sabemos dónde está ubicado, sabemos cuándo encendamos el teléfono móvil y le mandamos un mensaje determinado a un cliente determinado. Eso es la localización. Entonces, la localización existe en diferentes tecnologías, pero el fondo no es nada más que darle a ese cliente lo que necesita en ese momento determinado y ese lugar de calidad. Yo creo que es un poco, por donde va a ir la publicidad también en 2020, que antes solo hemos dejado un poquito ese cliente, lo hemos mencionado, que es una de las cosas que vemos. ¿Qué es lo que hace falta? O digamos, si ventajas y desventajas. Ventajas. Llegamos a un cliente lo que quiere en un momento determinado. Ahora bien, desventajas. La tecnología que hace falta por detrás es muy fuerte. Es decir, para las marcas se hace falta de definir qué productos tenemos cerca, qué contenidos podemos hacer a los clientes, qué sucursales, qué tiendas, con qué horarios, qué servicios podemos entregar, etc. Es decir, es algo que llegará, pero llegará en un futuro medio plazo. Y nada, simplemente comentaros un poco nuestra visión también sobre la ubicuidad. ¿Y esta ubicuidad dónde llegará? ¿El aparato será un aparato de estos o tú crees? De hecho ya existe. No sé si vos recordáis antiguamente Amena o Orange que ofrecían un sistema como el resto de operadores, pero Amena fue muy conocido porque lo visitaban en televisión y demás. Y os dice que decías si quieres encontrar tu farmacia más cercana envía farmacia al 3434. Entonces enviabas farmacia al 3434 y te decía cuál es la farmacia más cercana. Lo malo era es que en esa época lo que os decía de la importancia de saber los datos era que si estabas en Madrid la farmacia más cercana estaba habituada. Entonces realmente no daba mucho valor. Pero es cierto que ya empezaba a deslumbrarse que eso podía ser la publicidad del futuro. Hoy en día se habla de Google Maps, la posibilidad de que si estás buscando una organización te diga información relevante como por ejemplo los páginas más cercanos, las caminas más cercanas, ciertos valores, hoteles, etcétera, que te den cierto valor. Pero ahí está el paso de la parte tecnológica y el futuro de la parte tecnológica y la parte de contenidos de los servicios que nos faltan para poder cruzar las dos bases de datos y dar para otra agencia a su usuario. A mí hay una cosa aquí que me gusta mucho y que se va a empezar a producir cada vez más y que en Internet ya se está produciendo. Que es que se va a permitir a los pequeños anunciantes, a pequeños comercios, a empresas que antes no tenían posibilidad de anunciarse, el tener canales alternativos y además muy targetizados al cliente que está interesado en ellos y con una inversión relativamente pequeña. En los grandes medios, en televisión, en prensa, solo se pueden publicitar las grandes marcas. Al final hay pocos periódicos, pocos canales de televisión y estar ahí es muy costoso y además es que no vas al target porque comunicas a todo un país. Es una publicidad muy poco efectiva para muchos pequeños comercios. Eso Google en Internet ya lo ha sabido hacer muy bien con todo el tema de AdWord y con AdSense y el móvil es el mejor soporte para poder hacer eso bien. Porque precisamente gracias a toda la información que tenemos del cliente a saber dónde estamos y a todos si damos las herramientas necesarias a estos pequeños anunciantes para que puedan llegar a su consumidor final, pues ahí ampliaremos mucho y en lugar de tener pues 30 o 40 grandes empresas que son incluso menos los grandes anunciantes de este país, pues podremos llegar a un long tail, la famosa larga cola, que tiene una connotación un poco rara en español, de Chris Anderson que vendrá muy bien. Yo insisto en una cosa que a mí me inquieta ya que estamos jugando al futuro, yo tengo la sensación, antes lo decía comiendo, que si hay algo que no está todavía bien inventado es el teclado, o sea, el teclado me parece antiguo, la verdad. Y me obsesiona eso porque quizás, yo no sé, en el colegio dijeron que tenía mis gremes, y luego no me he dado todo mal, pero me cuesta a mí escribir, y entonces, ¿no será que esto tiene que cambiar, que esto sigue siendo antiguo? Por cierto, llevamos, yo creo que llevo como más o menos unos 18 años inventando el móvil, porque lo inventan conmigo, yo voy pagando, móviles y móviles que me he comprado tantos, y vosotros lo vais inventando conmigo dentro. Esto se decía de los Citroën antes, que no funcionan muy mal, no uno es que lo están inventando contigo. Pero bueno, yo creo que el móvil también habéis jugado este juego. No tendríais ya que inventarlo del plan, ya sé que vosotros no sois los que lo inventáis, no, os hacéis otras cosas, pero, pero alguien tendría ya que terminar este invento, ¿no? Porque la televisión, caramba, ha durado bastante, así cuadradita y pues ahí en el salón, ¿no? Los señores de Philips se aportaron ahí un montón de gente delante. Era por provocarlo, un poco. Ahí sí, si quieres responderé un poquito. La experiencia de usuario está clara, y por ejemplo, Google es el gran paradigma de todo esto, que es lo más, más, más importante en cualquier negocio, diría. O sea, Google porque ha triunfado, porque cada vez que le preguntas algo parece que hay un millón de nanos ahí que te responden, es que es una maravilla. Y ha triunfado por simplicidad y por rapidez y sobre todo por relevancia. Entonces, esto mismo trasladado al móvil que son cacharros, es verdad que muchas veces parece que tienen más botones de los que deberían tener. Esto es seguro que la gente de Philips sabe mucho con sus grabadores de DVD y estas cosas que no hay Dios que sepa programar. Que cada vez los hacen más. A ver, por alusiones, pero sí que es verdad, yo creo que en eso Microsoft lleva trabajando tiempo, los operadores también. O sea, que todo el tema de la voz, del reconocimiento de voz, de tener casi pues un, en lugar de un buscador, un asistente personal, un personal software casi en la web, que todo esto se irá desarrollando y mucho. Y que en lugar de nosotros tener que interactuar y demandar demasiado al ordenador, pues tendremos ahí un bichito que es el que nos guíe por la web o por el teléfono o por donde sea, con cierta inteligencia. Bueno, por alusiones, la verdad es que el gran problema que tiene la tecnología es lo que todo ha dicho, la sencillez. Nosotros tenemos encuestas en todos los países, bueno, muchos países del mundo y la conclusión de todos los consumidores y de todos los usuarios de tecnología era eso, que habían comprado productos de tecnología para tener una vida más fácil y más sencilla, pues un teléfono, un debo de grabador, 100.000 productos y que al final la tenía la vida más complicada, ¿no? Porque, bueno, porque en AS de las instrucciones de uso, porque es muy difícil, porque son muy complicadas, porque están mal hechas. Y, bueno, teniendo esa información, la información tan importante, vimos la... lo complejo que era, es decir, el comprarte un producto para tener una vida más fácil y más sencilla y al final tener una vida más complicada. Nuestro lema es Sense and Simplicity. Al principio iba a ser Simplicity, pero nos parece que sea demasiado simple y pusimos la palabra Sense, es decir, desarrollar tecnología que sea útil y sencilla. Y en ese camino estamos, la verdad que no es nada fácil, pero es lo más importante que podemos aportar a las empresas de tecnología. Yo tengo, igual que Ángel, también he invertido en desarrollar teléfonos y la verdad que un teléfono dura... pues entregar la tecnología cambia, se cae al fuego y al final a mí me viene a durar casi un año y llega. Y claro, cada teléfono es de distintas marcas con distintas formas de funcionar. Nuestro objetivo en Philips y yo creo que de todas las empresas es que los productos sean intuitivos, que no haga falta leerse ningún manual de instrucciones. Y hablando un poco del futuro, nosotros tenemos en Holanda el Onjected Campus donde hay más de 100.000 personas investigando, no solo de Philips sino también de las empresas porque es un campo de investigación abierto y ahí por ejemplo tenemos nuestros laboratorios y hay un laboratorio que es curioso y que le gustará a Ángel porque es un escaparace donde tú miras un producto y en la pantalla en el escaparace aparece información o publicidad de ese producto. Tenemos una cámara que analiza cómo se están moviendo los ojos y qué productos están mirando. Eso ahora mismo está en experimentación e investigación. Pero es un poco que tú mides dónde está la calculadora dentro del teléfono y que te salga la pantalla y salga el 3 y salga el 3. Pero bueno, es un poco que todas las empresas y la verdad es que la tecnología evoluciona a un ritmo que es impresionante. Yo que vivo en este mundo y vivo en este mundo de la innovación si veo la innovación que se está desarrollando ya no en el 2020 sino en el 2008 es impresionante. Estamos ya desarrollando pantallas de tipo orgánico pantallas que ya están en micrófonos inmóviles que se llaman OLED que son orgánicas que son de plástico no son orgánicas que son como una capita de plástico que consumen muy poquito y que podríamos en el futuro si el costo permite incluso tener una pared que fuese una pantalla. De tal forma que imaginaros que esta pared que es una pared como es quisiéramos ver en directo el paisaje que se ve desde las cataratas de Viñágara o quisiéramos ver lo que se ve desde lo que hace el centro. En fin estamos ya desarrollando y presentamos este año o bueno el año pasado ya en el 2007 presentamos ventanas ventanas normales que son ventanas normal con una película LCD incorporada por lo cual estas ventanas se convierten en paisajes o se convierten en sombras de árboles estamos desarrollando ya nuestro concepto por ejemplo de salud y si me quedan enrollados pero para que veas un poco como evoluciona porque normalmente va a ser impresionante para la gente que tiene problemas de corazón pues una camiseta con sensores que miden la frecuencia cardíaca de... que vamos con Vodafone precisamente como Jardín en el otro que no pues mide durante las 24 horas del día o mientras te llevas esa camiseta con una camiseta normal ahora en verano será un poquito más difícil de llevarla pero bueno mide la constante de sedes vitales las comunican se comunica vía bluetooth con el móvil y el móvil se comunica con el ordenador con el médico por lo cual el médico pues abre su ordenador cuando hace falta o ve o salta una alarma en caso de que algo vaya mal con lo cual estamos viendo que a nivel de tecnología lo que nos espera es impresionante y en 2020 ya no me puedo ni imaginar como puede ser pero ya me cuesta trabajo imaginarme como va a ser el 2020 yo les contaba que me despertaba con tu lámpara esa ergonómica o como se llame en el momento no sé lo que leía no, realmente Philips está innovando realmente productos del uso de las personas ¿no? esto a mi me interesa muchísimo y el tema de la simplicidad es además algo fundamental yo creo que ha sido el gran fracaso de los electrodomésticos todos tenemos problemas para usarlos yo creo que nadie usa un aparato ni un ordenador ni un al 100% yo creo que ni al 20% ni el señor Philips no, no lo bueno sería eso que fuese sencillo tan sencillo que podíamos utilizar el 110 de la posibilidad pero y los niños estos estos niños tan raros que van a ser van a ser muy raros porque raros que van a ser a pesar van a tener una cosa que a mi me inquieta mucho que yo van a tener una cantidad de información que no sé yo creo que los los que habéis profundizado en la investigación a lo mejor nos podéis hablar de esto ahí va a estar la información eso no va a ser una verdad ¿qué va a pasar con todo esto? pues si lo repites antes de hablar de esto bien pero como no la puedo con nadie luego y una pregunta es si uno asiste a un asistente creativo habla de la publicidad y para ello significa hacer anuncios la publicidad estamos aquí y hablamos de la publicidad y estamos hablando de los soportes la pregunta para mi es cómo se integra eso es decir la publicidad no son los soportes a mi la sensación es que estos soportes que son me está dando miedo ya lo estás diciendo necesito marchar mi honor porque soy la generación subvenciosa esta cosa me pongo una camiseta y se hagan una operación con la camiseta con el cual es un cuadro de espera pero son los graves si los soportes ya se quedan con la camiseta con la camiseta que va a morir y después en el momento de 5 minutos se va a morir no me llaman la camiseta que dice rápidamente que va a irse a la farmacia de Bilbao para no morirse con lo cual viajas y todo es muy interesante la cuestión es cómo encerrar la creatividad es la limitación fundamental si hablamos de publicidad vamos a intentar ponerlo un poco los soportes evidentemente hay una revolución que debe haber más que una evolución es una gran revolución que está habiendo durante mucho tiempo y van a tener la posibilidad de llegar a la gente donde queramos pero para mí el problema es que esos soportes tienen unas limitaciones de espacio probablemente esté resuelto el tema pero la creatividad probablemente va a cambiar por mí habrá que hacer otro tipo de creatividad para ese tipo de soportes dentro de la revolución publicitaria no sé si es el tema pero para mí para hablar de publicidad había que intentar reintegrar los elementos en el tema Luis Ángel es curioso porque has dicho has hecho la misma pregunta y la misma crítica que yo le hice a Patricia el otro día desde ahí desde la sala sin que tú estuvieras y sin que lo hubiéramos hablado y es verdad y es que el contexto nos come los contenidos que son lo importante lo importante son los dos bueno tener un buen mensaje y no tener una buena vía de acceso pues tampoco es suerte pero aquí realmente está hablando de tecnología de instrumentos de llegar ¿cómo creéis que van a ser los contenidos? las ideas los mensajes lo que le vamos a contar a la gente cambiará mucho yo creo que van a ser más simple yo creo que definitivamente yo creo que tienen que estar integrados dentro de mí no pueden ser como ahora ¿no? tienen que estar viendo una película o un partido de fútbol o lo que sea yo creo que en el futuro en el 2020 lo importante yo creo que la tecnología es que la tecnología va a desaparecer si va a estar pero no se va a ver antes tenías el televisor en casa veías un mueble enorme tenías un equipo de edifico con un montón de lutecitas en el futuro tendrás pantallas pero no es decir la gente pero no desaparece la tecnología desaparecerá desaparecerá pero no la ves no la ves la gente no va a ser un televisor un día de grabador un disco duro va a tener imágenes y contenidos donde quiera como quiera y con lo cual yo creo que lo más importante lo que la tecnología va a solucionar el problema de las pantallas y seguro que los teléfonos nosotros estamos trabajando con sistemas que son plásticos enrollables que están como imaginados que en este teléfono tengas como activamente los pergaminos pues igual pero con imagen a lo mejor puedes un plástico los bandes lo compreses una pantalla y se mueve en este tamaño con lo cual yo creo que y estamos hablando de tecnología que van a tener en los próximos tres años con lo cual yo creo que una de las tecnologías es que va a desaparecer nadie va a hablar de televisiones ni de grabadores ni de discos duros ni va a hablar de ni de sanciones no cuando han tenido toda la tecnología así en general ¿no? porque desaparecerá la tecnología de los terminales pero no la de los operadores pero quizá los aparatos sean distintos o no verán los aparatos pero al final la tecnología para producir la transmisión ¿cuántos de vosotros habéis leído el manual de instrucciones de vuestro ordenador? ¿alguno lo habéis leído? nadie aparte los televisores vienen integrados los televisores ya están integrados ¿el móvil? ¿del móvil? ¿el ordenador? ¿entero no? es inusual en varios idiomas por cierto si lo mirara vuestro departamento de procurement yo creo que ahorrabais y también vosotros porque también mandáis literatura ¿el manual de instrucciones? sería más ecológico también sería más ecológico si pero si os parece volviendo a la pregunta el mensaje que me parece muy buena es la realidad yo os puedo ver la realidad desde el punto de vista soporte y la venta y la publicidad que en el cabo no es nada más que un soporte publicitario sino que busca es vender un espacio publicitario para una marca tercera sí que ha tocado un tema muy importante lo hemos medio mencionado en la presentación de antes la realidad es que los anunciantes y las agencias de medios tienen cierto miedo a los nuevos soportes porque no son homogéneos no se conocen no se sabe cuál es el resultado no se sabe cuál es el ROI el retorno de la inversión etcétera y eso es un problema es decir todo esto que estamos contando estamos contando lo que es el futuro pero la realidad es que el futuro es incierto hasta para eso si los anunciantes y las agencias no tiran de estos nuevos medios que por supuesto son lo que queden los usuarios lo que queden los usuarios y lo que queden los anunciantes es el medio nuevo experimental etcétera no vamos a conseguir que esto funcione es decir los nuevos formatos no funcionan hasta que las marcas apuestan por estos medios y no os equivoquéis es muy difícil que marcas súper importantes súper innovadoras etcétera apuesten por nuevos medios de comunicación móvil siempre y cuando no estén muy probados porque lo que te piden siempre es un retorno y os puedo asegurar que yo que soy hace un mercado un responsable comercial de un soporte publicitario cuando voy a las marcas las marcas ¿sabéis lo que me piden? a mí me sacan externs a mí no me sacan es estupendo es muy bonito es súper innovador es una pantalla de plástico fantástico Paco pero eso no me piden lo que me piden es ¿y eso? ¿cuánto significa el retorno de la inversión en ventas en mis productos? etcétera etcétera es que todo lo que saca Paco Fidius y Pablo sus nuevos servicios sus nuevos terminales etcétera etcétera para el mercado de la publicidad y os sois muy sinceros es complicado es complicado de hecho a los clientes y a los clientes de medios se lo complica y nos resulta más difícil conseguir que esto sea vendible y así os lo digo puede ser muy bonito pero luego a las marcas le cuesta mucho apostar por nuevos medios ¿qué es lo que intentamos hacer? que se regule que esté regularizado que sea homogéneo que los formatos sean todos iguales porque si Fidius saca una pantalla de X que tiene unos distintos formatos que tiene una pantalla de 16.9 y resulta que perdón que hay una competencia mucho peor que la bosta Sony ¿vale? que Sony sacamos y resulta que el support formato es 8 por 16 ya nos han fastidiado los formatos publicitarios hay que crear dos creatividades tú pídele a una marca porque si te hagan 16 formatos creativos ¿sabéis lo que os dicen? que esto solo por la gestión los problemas administrativos que se suponen hablar con tres agencias que me hacen una especialista en formatos para Fidius otra vez que se utiliza en formatos para Sony lo único que hace es complicar el mercado ¿vale? es decir la publicidad a través de los soportes estos nuevos soportes realmente muchas veces lo único que provoca es complicación ¿vale? y complicar complicar no es que significa no invertir ¿vale? entonces es un poco que os lo ponga un poco así en el busco porque de esta mesa el que te publicidad soy yo ¿vale? no hay agencias de medios creo no hay muchas veces en la sala pues no metemos con ellas hay una cosa que es una clara y es igual una agencia de medios magnífica ¡qué bueno! ¡viva la gente de medios! ¡seréis clientes un menudo! me quería preguntar vosotros que estáis y vamos a impulsar nuestro escándalo ¿no deberíais ser a la vez los que probarais y funcionan? o sea ¿no deberías venderte en tu propia casa y que el otro Pablo o la joven se publicitara en lo que tú quieres vender a otras marcas? de hecho es así lo hacemos sin parar no, pero tienes mucha razón de hecho es así lo que le pedimos siempre a Pablo es cuando le hacen nuevos servicios que cuente con los canales novedosos y canales de móvil como un nuevo canal de comunicación de hecho a veces tenemos que convencer a nuestro propio departamento de comunicación imagen de marca que comunique los productos también en aquellos canales que nosotros estamos vendiendo no tiene mucho sentido que yo venda publicar el móvil pero es útil que Vodafone sea un inversor muy pequeño en publicar el móvil de hecho no es así Vodafone apuesta muchísimo solo en cerro en el interno supone mucha inversión todos los meses todos los días ¿vale? los resultados los hemos enseñado ¿vale? y los he enseñado esta mañana los resultados son muy superiores nosotros no consiguimos ningún resonador de inversión tan bueno como comunicar a nuestros propios clientes servicios de móvil a través del móvil eso es lo que mejor funciona ahora bien cuando tú comunicas a través del móvil ofertas de productos de promoción de servicios de terceros siempre y eso es una cosa que no os he explicado esta manera tampoco la va para mucho más la ponencia pero funciona mucho mejor cuanto más se adecua a la propuesta del móvil os he puesto un ejemplo muy tópico que es el de Nestlé Nestlé al ofrecer contenidos para móvil tiene un retorno mucho mayor que si Nestlé dijera Nestlé compra litoral favorito estupendo entonces realmente eso tiene poco valor pero si Nestlé te ofrece la posibilidad de ver videorecetas a través del móvil que te descartan recetas el valor que da el usuario para el móvil es mucho mayor o línea directa aseguradora llama a mi call center y te doy llamadas varias de la turinense es decir es buscar aquel nexo ¿vale? de valor añadido para el usuario que utiliza el móvil ese es el mejor valor que puede tener ¿vale? entonces es un poco ahí por donde estamos trabajando de hecho trabajamos con vosotros y con nuestras agencias en ese sentido ¿vale? bueno yo yo quiero volver a mis niños no es que jajarme pero es que mis sabios hablan de lo que quieren pero yo tengo que ordenar no perdón como anunciante no como como anunciante yo creo que es decir lo que las empresas líderes todas las empresas sea el barcante de caramelos o de electrónica o lo que sea es decir las empresas líderes son innovadoras en preciosa si no son innovadoras es muy difícil que sobrevivan por lo cual yo creo que las empresas innovadoras si apuestan por medios innovadores ¿eh? otra cosa es que dejes de digamos pues hagas una campaña exclusivamente a lo mejor a través de medios innovadores y no tengas la red de los medios pero yo creo que cualquier empresa que se llame innovadora tiene que innovar en todo e innovar también en comunicación que es de lo más importante entonces yo creo que ahí no estoy de acuerdo del todo 100% contigo el ROI es una cosa pero luego también y los profesionales que estamos en el mundo del marketing y de la comunicación apostamos con los formatos nuevos aunque no haya un ROI porque muchas veces no hay ROI con la intuición que es más importante que el ROI luego ya nos lo inventamos todo luego tengo una propuesta magnífica para Philips que va a funcionar que ahora a mí me gué también me diso el cambio ya se ha acabado ya es una pena es una pena pero alguien quiere preguntar una pregunta porque me preocupa desde su vista de agentes de su agente ustedes que tienen todas las herramientas para poder acercarse a los clientes y ofrecerle todo lo que tienen para que se puedan anunciar ¿lo están haciendo de manera paralela o realmente van a integrar a las agencias para poner las herramientas que tienen a su favor para que las agencias puedan crear y puedan salir a venderle a sus clientes porque va a llegar un momento que como ustedes tienen las herramientas yo digo bueno no van a sacar del mercado usted va a un carotiniente bien también lo he dicho es una buena pregunta la verdad es que si nosotros trabajamos con las agencias te he dicho para que te hagas una idea nosotros no somos como soportes no somos y eso que somos y para que te lo diga así con orgullo somos bonazón no es lo mismo ir siendo bonazón que siendo hola soy portalmix.com quiero venderte mi banner en mi soporta entonces somos una empresa potente que tiene una capacidad de llegar a los anunciantes de manera casi directa pero eso no significa que vaya con directa de hecho yo a Paco le he enseñado la que inició en el móvil le gustó existían ciertas opciones y hubo ciertas oportunidades pero no dejamos nunca de contar con las agencias las agencias son las primeras que tienen las ofertas el clima de la mesa la cadena de valor nosotros nunca vamos a molestar la cadena de valor y algo así y de hecho siempre vamos a través de nuestras agencias y de hecho cuando fui a visitar a Paco fui con su agencia y le presentamos este proyecto con su agencia ahora bien de hecho la gran parte de las grandes marcas de este país solo invierte a través de agencias de medios es decir una de mis labores como responsable estratégico de la parte comercial y de la publicidad del móvil es llegar a acuerdos con los agentes de medios no nos equivocamos esto también es un negocio lo importante es que os abra los ojos esto es como lo del horóscopo o lo de los reyes no los reyes son los padres os digo que si alguno no lo sabe vale pues igual que los horóscopos que tampoco existen hay que llegar a acuerdos con los agentes de medios sin acuerdos con los agentes de medios no este negocio no funciona vale nos parecerá poco ético poco muy ético pero es la realidad hace falta llegar a acuerdos con los agentes de medios para que se acueste por estos medios vale porque tienen que también enseñar a los anunciantes que este medio existe vale eso se llama evangelizar y si te acuerdas trabajamos la agencia de medios coloca en hacer inversión pero la agencia creativa que es quien le puede decir al cliente que hacer y que mensaje crear entonces en ese sentido ustedes han pensado en integrar esos departamentos creativos para que vean la herramienta y puedan crear mensajes que expulsionen si de hecho trabajamos con agencias creativas especializadas en el mundo del marketing móvil vale de hecho os puedo adelantar también que muchas agencias de medios y muchas agencias creativas empiezan a crear sus pequeños departamentos de móvil vale de hecho existen empresas muy importantes en España que son agencias de medios especializadas en marketing móvil los que trabajamos en el factory un poco de quantum one etcétera etcétera que trabajan especializadamente en esto tanto creativas que en función de todo o sea yo tengo muchas agencias creativas que me llaman para hacer campañas en to end que incluso compran soportes vale esa es la cadena de valor supuestamente una agencia creativa no debería comprar ningún soporte pero cuando son cosas tan innovadoras suelen hacer todo el end to end del proceso de comunicación vale y ahí trabajamos o sea de hecho trabajamos con ellas nosotros trabajamos todos los días con el tiempo con VBDO con TPP Proximity con Sackleton o con bueno con lo que se ha tomado de hecho de digital vale y es así trabajamos así y voy a callarme aquí si no yo como cliente solamente dos palabras es decir con las agencias nosotros como anunciantes no creo que ningún anunciante trabaje con un solo en fin nosotros el servicio que nos dais las agencias siempre que tenga valor añadido seguiremos trabajando con las agencias nuestro trabajo no es hacer una acción con mobile marketing y luego al día siguiente otra con televisión y luego otra con una presa o otra con un descuento nuestra es comunicación que siempre se dice 300 encargados y que se trata de lanzar un producto y que rápidamente y que la gente nuestro tarjet lo conozca con lo cual las agencias nos dais ese servicio de hacer una planificación el problema es que muchas veces pues las agencias y los anunciantes no somos tradicionales porque somos innovadores y las agencias tampoco pero muchas veces pues el digamos el día a día nos lleva a hacer cosas tradicionales con lo cual ahí las agencias el valor añadido que tenéis es proponer a los clientes a los anunciantes aparte de lo que se hace tradicionalmente hacer cosas innovadoras hasta que la campaña sea innovadora con lo cual yo creo que las agencias siempre y cuando os deis ese valor de conjunto incluso incluyendo por ejemplo comunicación y fiar que ahora mismo está en la presencia yo quiero hablar de los niños que de mi libro hemos venido a hablar de los niños y os acordáis el otro día en la mesa con Google Vodafone produce el mismo efecto que Google da igual de lo que hablamos que acabamos hablando de Vodafone y eso es porque es atractivo es un producto inevitablemente atractivo no son dos o dos contra uno claro no digo como sigue el referente no es broma pero es interesante no son cosas extraordinariamente atractivas y nos llevan es un imán pero porque el móvil tiene mucho que ver con 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 lo que van a hacer esos niños nuevos y que nos interesan a todos enormemente es decir son los que nos van a dar de comer mandándoles mensajes publicitarios no lo olvidemos vosotros vais a trabajar para ellos a nosotros nos obsesiona a los jóvenes no los entendemos mucho habéis observado que en estas jornadas intentamos hablar de jóvenes bueno pues vuestros jóvenes son esos niños que están naciendo y por eso nos parecía muy importante esto yo antes como yo soy insistidor Luis Ángel te voy a volver a hacer la pregunta que te he hecho antes que a mi me me parece a mi me inquietan estos niños que en España van a ser esos niños plenamente informados y esos niños que son de la segunda generación del bienestar es decir ya son hijos de hijos de hijos de personas que han sido razonablemente acomodadas en España y estoy generalizando lógicamente pero la economía española pues en las últimas dos generaciones ha pegado una vuelta tan enorme y es bueno decir esto en la crisis ahora que tenemos que el yo creo que Ubera dice que no vamos a crecer y no sé qué yo que ya soy tan viejo que he vivido tres o cuatro crisis ¿sabéis lo que os digo? que me ha alejado que haya crisis porque si quiere decir que dejará de haberlo y otra vez volverá para haberlo es que no me importa nada y por eso tenemos que hablar de ese no digo como economista no como como radical que también soy pero volvemos a mis niños esos niños que son hijos de padres digitales que lo han tenido todo o casi todo y que tienen toda la información pues Ángel yo creo que tendrís que investigar mucho sobre lo que va a pasar porque igual igual nos hacen caso y es que lo bueno es que a los punterios nos han hecho caso siempre los jóvenes ¿no? Yo creo que lo más probable es que no nos hagan caso y aquí hay que repararse para eso pero es que tampoco sé si van a tener toda la información yo es que casi niego la mayor yo voy a utilizar un sim ¿qué significa aprender a acudirse? ¿utilizar el aparato? ¿sabes dónde está el volante? ¿sabes cómo ir a fijar el pedazo? ¿o también conocer las reglas? ¿los códigos? ¿las normas? entonces aquí se trata de tener instrumentos que podamos manejar muy bien pero nos falta la cultura para el uso de los instrumentos la formación ¿qué hay que saber? ¿qué hay que hacer? la educación los mecanismos de educación y de información no van lo digo también por ejemplo seguimos enseñando yo soy profesor de la universidad y no soy de niños pero yo soy de adultos gracias a adultos vamos otra vez todavía no he llegado a ti no no tienen ni idea ok quiero decir que de alguna manera estamos enseñando todavía a la gente en el qué es decir a hacer preguntas y no en el cómo que es a dar respuestas me parece que todo este tipo de procesos encaminan el conocimiento y la formación a ese mecanismo de entender la situación interpretar y aprender a dar respuestas por lo tanto quiere decir que de alguna forma la escuela también la universidad en sus nuevos enfoques te voy a cambiar si el espacio en el que es superior va a ser para eso que lo dudo pero que en cualquier caso creo que hay mayor capacidad habrá está viendo será creciente mayor capacidad de esa información tecnológicamente más facilidad para tener esa información probablemente no hay ni que buscarla se van a dar uno con la camiseta lo que tiene que decir que uno le pone el sisme y alguien se enterará lo cual plantearía un problema en términos de relación de libertad o sea digamos que cuando quieran ahora una situación en la que uno va a estar tan controlado que no van a plantearse muchas voces que reclamen oiga y donde está mi independencia mi libertad y el hecho de que yo no quiera que se ponga la camisa entonces de alguna forma también el acceso a la información en el móvil en el móvil yo elijo el periódico que leo y cuando lo elijo leo y veo lo que hay elijo el móvil elijo el terminal elijo la red pero luego me acceden me llega el informe probablemente se equilice no tengo que dar la tecla para recibir la información me tiene sola bueno hay algunos aspectos de conducta otros aspectos de directivas otros aspectos de regulación eso me parece fatal los individuos no copian que ahora mismo me parece que en la escuela de primaria incluyen en los institutos no se hace ese uso de la tecnología como el que se está desarrollando todavía los niños van con los libros en la mochila destrozándose la espalda y no se aprovecha esa tecnología para el bien de los niños y que sepan convivir con ella cómo utilizarla porque se dice es que internet es malo para los niños pero si tú no les enseñas también en la escuela no solo los padres a saber utilizar pues no van a saber afrontar ese mundo que se les está poniendo delante eso es verdad es cierto cuando empecé la clase en el instituto de empresa la clase y era el comienzo de los portátiles como allí todos eran divinos de la muerte todos llevaban un portátil pues lo abrían muy serios y yo descubrí que no podía ser porque claro abrían el portátil lo abrían muy serios y hacían sus cosas entre otras chatear entre ellos todo menos escucharme a mí no lo personalizo pero y al final se acabó prohibiendo y en las clases no se permitía que abrieran los portátiles supongo que a vosotros os pasa también eso no sé si pasa en la universidad pero al final es una especie de pelea entre el progreso y el avance que también tiene cierta lógica por otro lado profesor no, no, no digo a ti profesor yo lo que creo es que lo que comenta esta esta luna esta señorita señor 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 señorita 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 es lo que el primer día de un choque que yo creo que se está produciendo muy fuerte en la sociedad en general entre el avance tecnológico y el avance de lo que yo dije al primer día el tiempo de la moralidad que es mucho más lejos la mentalidad de las personas cambia con enorme dificultad y sin embargo la tecnología avanza con una rapidez tremenda entonces esta queja que comentas tú que los niños sufren la espalda los pesos de los libros y tal es que el libro pertenece a otra manera de entender el conocimiento yo lo que creo es que las nuevas tecnologías nos están introduciendo una nueva forma de entender el conocimiento y eso es muy difícil asimilar por las generaciones muy difícil entre otras cosas porque probablemente las generaciones anteriores no conocen cómo usar ese conocimiento y los niños tampoco porque no conocen ni uno ni otro y aquí se produce un choque realmente importante es que hay que investigar el conocimiento lineal del que hablábamos ayer yo creo que es una idea muy importante el fin del conocimiento el cambio de la lógica que se está produciendo en el uso de internet frente a la reflexión sobre un libro es muy importante y eso afecta a la vida diaria cotidiana de la gente afecta al sentido de la justicia al sentido de la institución la que sea y a las relaciones humanas yo creo que ahí es donde está la atención de una revolución muy profunda que la tecnología en ese sentido es un gran enemigo porque va tan rápida es tan potente es tan poderosa es tan atractiva además porque claro hace muchísimo todo eso que no nos damos cuenta realmente las consecuencias yo creo que este es un tema para el seminario si me dejáis un segundo solo quería hacer una pregunta pero ahora yo intentaré una intervención más ¿vale? por favor por tener un rato ¿eh? de diez segundos pero dejadnos que esa es una pregunta esta pregunta me parece fenomenal y Juan estaba hablando justo en la misma ¿no? es ¿cuántos de aquí ahora mismo utilizáis la enticlopedia física? levantad la mano en papel en papel que hemos cogido y hemos abierto una enticlopedia física en los últimos ¿cuántos de vosotros habéis buscado información por internet? esas manos en Google la realidad es que la tecnología y las economías de la información han cambiado la forma de escribir la información y su pregunta es una pregunta absolutamente correcta y correcta es decir ya no hace falta el acceso a los libros ¿cuándo? antiguamente ¿para qué nos comprábamos las enticlopedias? no seamos mentirosos ¿por qué? nuestros padres por todas las enticlopedias uno porque quedaba fenomenal en la estantería seamos malos y dos era para buscar información y sabéis que es necesario para que tus hijos aprueben ¿sabéis lo que se vende ahora? para que tus hijos aprueben se vende necesitas entrar la chica y eso es para copiar es diferente pero lo que me refiero es estrictamente de acuerdo contigo no tiene mucho sentido hoy en día tendrían todas las escuelas todos los centros de docencia etcétera tener acceso a la información abiertos tecnologías de la información abiertas que no necesitan llevar elementos físicos estrictamente de acuerdo a lo mejor en vez de entrarse ya solo directamente en el ordenador sí que a lo mejor se debería de compatibilidad o sea están muy bien los libros porque a lo mejor yo prefiero leer en un libro a leer frente a una pantalla a leer un libro en una pantalla prefiero leerlo así pero para unas cosas y para otras mezclarlo no solo centrarse en una cosa ni solo centrarse en otra a lo que sí te ayudan los libros sin duda una cosa mostrarán el uso de la tecnología en la escuela métodos de aprendizaje de hecho aquí mismo en España yo vi las noticias que hace poco hay un experimento de una escuela no sé si en Sevilla o algo que utilizan pizarras electrónicas ya y eso pues es una primera introducción y están experimentando con eso yo quería decir una cosa de esto que ha dicho Juan Benavides había hoy alguien me parece que ha sido tú Pablo has hablado de la ley de Moore y hay una amiga mía ¿ha sido tú? ¿ha sido tú? perdón la ley de Moore ya sabéis es que cada como es cada dos años o cada cinco años se multiplica por dos la capacidad cada año se multiplica por dos la capacidad de gigas o de memoria que tiene una cosa y una amiga mía que se llama Antonella Brokria que es una mujer sabia y que está en una una empresa que se llama Infonomía ahora dice que está la ley de Moore pero está la ley de Demi Moore que dice ya sabes los catalanes de mí es medio ¿no? pues la ley de Demi Moore es la ley contraria a esta ley de Moore que dice que es verdad que cada año se multiplica por dos pero cada año también el ser humano divide a su vez por dos para sobrevivir la cantidad de cosas que se mete en el cerebro de las que puede ¿no? de su disponibilidad porque al final nosotros tenemos el mismo cerebro lo podemos ejercitar más o menos pero practicar desde el mismo ¿no? así es que Demi Moore y Demi Moore no están de acuerdo como este es un escenario que no sé si es académico pero si es universitario me parece que hay una contradicción profunda en ciertas cosas y que quizá conviene destacar ¿no? yo la semana pasada estaba en un congreso internacional y había muchas palabras muy bonitas y en el mundo universitario hemos pasado de manejar los conceptos a manejar palabras que lo quedan como muy bien la decimos y muchas veces no responden a por eso yo creo que hay que distinguir lo que es leer libros de transportar libros y eso no es incompatible con el tecno de la noche hay una de las mayores estupideas y a lo mejor alguien se ofende con esto hay una de las tonterías que se cuadra en el mundo desde el periódico en internet porque el periódico hay que poderlos tirar y es un punto solantes solantes de la tecnología del manejo de la cosa de hecho el señor un método para poderlo leer en el metro ¿no? ¿cómo había que lo largo y estirarlo para poderlo como un gran día? entonces yo creo que de alguna manera de alguna manera fijaros que vos me hablabas de la generación Einstein frente a la generación Newton yo a lo mejor soy más Newton pero las nuevas tecnologías son Newton son lógicas las estructuras quizás son creativas en cuanto a imaginar formas de acción pero su desarrollo es puramente lógico estructural en cuanto a otro hay una contradicción en lo que se quiere hacer con ellas y cómo se puede desarrollar porque la capacidad digamos de desarrollo tecnológico es limitada tiene que tener unos procesos estructurados de alguna manera entonces quizás el conciliar de eso sería la primera cosa es decir cómo podríamos incorporar no solamente la concepción creativa de desarrollar nuevas formas de uso son nuevas digamos accesos y con instrumentos que también tengan más componente creativo que tecnológico o que lógico de alguna manera y ahí me parece que hay un tema que no está resuelto porque al final la tecnología tiene reglas tiene pautas tiene limitaciones es más un problema de ingeniería y tal de ingeniería de conocimiento probablemente también pero no del conocimiento sin ingeniería probablemente ahí es el no sé yo creo que de todas formas cuando hablamos de internet hablamos de mucha información de toda la información hablamos de los libros hablamos de eliminar el papel entonces son generalidades que no pueden ser útiles en la práctica ahí no eso conviven los elementos otra cosa es que en cada circunstancia esto es la gente que estamos en el mundo más bien entendemos el fenómeno de los escenarios los consumos es un fenómeno de escenarios no debemos lo mismo a la hora del desayuno que a la hora del aperitivo que a la hora del canal por lo tanto los consumos y la aplicación de los productos y de los usos de alguna manera están ligados a escenarios sociales de operación o de actividad o tipo que sea hablamos de esto quizá si entrásemos en lo que son los no aquí para discutir en detalle pero que en determinados momentos es mejor leer un libro y en determinados momentos que no tienen acceso a un instrumento de estos que en determinados momentos la publicidad en la prensa es más útil y más interesante y no es incompatible con la publicidad a través del teléfono móvil que por otra parte y no quiero hablar de nada pero hago un comentario en el mundo de la publicidad los medios existían antes pero los otros creativos había que aprender a crear para medios que ya se conocían y sin embargo aquí se están desarrollando medios que no conocemos y habrá que aprender a crear después pero sin conocerlos de momento entonces hay un mundo ahí que a mí me parece que complica el fenómeno publicitario en eso estamos ahora mismo hay un fenómeno también fenómeno ahora mismo una serie de agencias nuevas interesantísimas agencias bien raras porque estas son estas agencias que se dedican a marketing móvil yo cuando me entro en Mobile Dreams por ejemplo que es una agencia que conozco bien de repente en esa dirección de la agencia ya no hay como en una agencia normal un tipo más o menos comercial un tipo más o menos creativo hay otro tipo en América cuando alguna vez hemos ido a Estados Unidos a ver estas agencias decíamos estaban esos dos y el chino era el chino porque los chinos los japoneses se conoce que empezaron antes con el tema digital y eran más avanzados y había un chino y ahora no es un chino pero no es un tipo que es un ingeniero es decir es alguien que por primera vez en la historia de las agencias en mi opinión hay un ingeniero una persona tecnológica que está dentro porque la cultura como decía Woody Allen es algo muy difícil de acabar con ella rápidamente y la cultura de las agencias es una cultura más bien de letras y más bien de dibujos que de tecnología y la entrada de ese tecnólogo de ese personaje técnico está cambiando completamente esas agencias son diferentes y yo creo que lo que vimos ayer con Pablo Arzugaray también pasa un poco eso en esa agencia también hay personas técnicas dentro cuando en una agencia tradicional la televisión se sabe que funciona pero Dios sabe cómo y nos interesa para nada bueno tiene ordenador la verdad es absolutamente mágico como todos sabemos pero ahora eso va a cambiar porque la tecnología como cambia tan deprisa porque el cambio es como dijo Sergio Lorca en una de las ponencias el cambio es exponencial es enormemente acelerado es necesario un tecnólogo por primera vez y esto es un cambio fundamental y lo mismo también no solo es necesario un tecnólogo en las agencias sino también los medios de comunicación deberían tener más no sé cómo decirlo tecnólogos en los informativos en los programas es decir lo que no puede ser es que estemos todo el día hablando en los medios cuando haces el zapping entre Europa y España que es lo que hacemos la gente tenemos la parabólica arriba y aquí nos hablan todo el día de los políticos de Rajoy de Zapatero de las de las pateras y en Alemania estás viendo por ejemplo es un ejemplo yo soy medio alemán español y están todo el día hablando siempre hay algún reportaje del iPhone de no sé qué siempre en las noticias te meten algo del nuevo mundo que viene es decir están preparando la gente joven lo que dices tú para las escuelas y para la vida digital y aquí todavía estamos en una onda que hay que cambiar también a los programadores de televisión hay que darles a todos ellos una buena patada en el culo y por ahí hay gente ya sé que es un poco radical también como Ángel o más radical quizá pero es verdad porque es que te das cuenta si haces zapping de anoche y eres un poquito cultura europea no no porque es una cultura porque han cogido han cogido el tren bueno aparte de televisión pero saben hacia dónde va es lo que le pasa a ella en la escuela yo voy por orden ya voy a estar contigo vuelvo a los niños gracias y es que publicidad 2020 y veo adolescentes más que jóvenes pero bueno de 2020 entonces yo plantearía fundamentalmente a las marcas a los anunciantes diríamos si están encarando de alguna manera cómo enfrentarse a esos adolescentes del 2020 para que su marca cabe y se integre dentro de sí mismo porque eso generalmente todos lo sabemos es que atrae a los pequeños a tu marca antes ante cercano a ella y de mayor consumirá tu marca es decir jóvenes BBV o jóvenes Mercedes o otros estoy diciendo entonces mi pregunta las marcas las marcas las empresas estáis diseñando estáis haciendo algún planteamiento estratégico de cómo abordar a esa población precisamente para lograr posicionaros claramente en su mente y en su consumismo que será feroz aquí te voy a hacer una reflexión en 2020 ya está ocurriendo vamos a pasar del poder de la marca al poder del consumidor y eso yo soy un pleno convencido de esto con la cantidad de información la abundancia de información como decía antes Ángel ahora mismo los consumidores no eligen tu marca porque aparezcas en anuncios o aparezcas en la elección fundamentalmente porque otros se la prescriben porque buscan la información y de repente les gusta más tu producto pero generalmente por líderes de opinión de su grupo prescribe mucho más tu amigo friki en tecnología que un anuncio que veas en la tele que siempre lo ves como más publicitario o sea yo cuando compro una cámara de fotos no me pico si el canon está anunciando le pongo a mi amigo que sabe de fotos si precisamente yo no estoy defendiendo aquí la publicidad de ahora sino ese planteamiento estratégico de que vía será útil en ese momento para precisamente conseguir este efecto entonces en ese sentido yo si que creo que además de seguir haciendo publicidad es importantísimo que empecemos a utilizar otros medios y estos otros medios son pues redes sociales son foros son sitios de recomendación etcétera etcétera tenemos que conocerlos bien meternos ahí es ya como un micro micro marketing pero a un nivel muy 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 micro y tenemos que ser capaces de influir a esos niveles porque ahí es de verdad donde va a estar el tema yo creo que además ya al fin podemos hablar de 2020 con la visión que tenemos hoy en el 2008 lo cual tampoco es fácil pero bueno ya vimos hoy en el 2008 un cambio radical en lo que era la producción en el 2006 ahora casi en el 2007 y como va el 2008 yo creo que efectivamente lo que dice Pablo tiene toda la razón del mundo es decir ya no es el espectador pasivo sentado en la televisión viendo el 1,2,3 que está esperando la publicidad y ahora se le cuentan y tal sino que es un consumidor que él busca la información con lo cual lo que hay que hacer cuando él busca la información tienes que desde mi punto de vista tienes que llegar con una comunicación amable es decir eso de que le interrumpas cada vez va cada vez le molesta más entonces si él quiere ver un tema si él quiere saber algo por ejemplo en el caso de un televisor lo importante es cuando quiera tener información de televisión Phillips de toda la información incluso a lo mejor de la competencia y que a lo mejor elija el televisor de la competencia da igual pero Phillips le ha proporcionado esa información un ejemplo es decir yo creo que tenemos que ir a que efectivamente el consumidor es el que manda y es el que manda además tiene acceso a toda la información cuando quiere como quiere con lo cual al final tienes que hacer un lazo emocional cada vez más más importante y hay que buscar estrategias nuevas es que todavía sirve lo de hoy y seguiremos con lo de hoy pero el consumidor ha cambiado tanto y está cambiando tan rápido y en el 2020 será un consumidor atípico este fenómeno que se menciona del marketing social y de la influencia que tiene esas redes sociales en el ciudadano en el consumidor en el joven o en el adolescente el otro día se habló aquí de una cosa que yo creo que pasó un poco de puntillas que es una cosa que mencionaron me mencionó José María Rull y era una cosa que se llamaban el swarm marketing que era el marketing de la bandada era que esa bandada que se mueve todos a la vez sin tener líder y se mueven todos a la vez por instinto y esto son las redes sociales es así y la influencia en esa bandada es un reto publicitario extraordinario y muy complejo porque si te pillan ahí en medio y no eres de la bandada te van a quedar unos picotazos que no veas creo que puede ser muy interesante Juan pero hay alguna pregunta más por ahí no me olvido de ti no me olvido de ti ahora rápido siguiendo un poco la reflexión que habéis hecho Francisco y Pablo yo creo que estamos en la necesidad de integrar los discursos de marca en los discursos sociales lo hablábamos ayer yo creo que fue una de las intenciones claras de este seminario y ese modelo que integre los discursos sociales las preocupaciones con los discursos de marca y con sus valores y preocupaciones ese proceso de integración yo creo que es el gran reto para el 2020 porque en el fondo si se consigue esa integración y esa integración modelizada y bien hecha yo creo que estaríamos en condiciones de poder solucionar muchos de los problemas que aquí se están planteando y que están planteados tanto por parte de la marca como por parte de los consumidores de acuerdo es muy interesante lo de esta conciliación tengo una pregunta por allí no, simplemente en relación con lo último que estabais comentando creo que sobre todo para empezar a hablar de los niños que van a ser los jóvenes de 2020 tenemos que pensar y plantearnos en cómo ganarse a los padres que van a educar a esos niños de la manera en la que los padres van a dejar de ver a la publicidad como algo malo y van a empezar a buscarla porque dentro de dos años con la TNT total ya el consumidor tendrá que buscar la publicidad y los padres que van a educar a estos niños a buscar la publicidad y a percibirla de otra manera todavía no están viendo la necesidad de consumir publicidad es cierto porque los que hablamos somos padres defensivos estamos así con la publicidad nos ataca la publicidad y la nueva no te va a tocar te va a interesar es una buena reflexión en cuanto a la predicción de que hoy día la marca es quien tiene el poder o hace dos años o hace atrás y ya tenemos una tendencia a que va a ser el consumidor también es cierto que la marca nos ha creado durante todo el tiempo necesidades inciertas por ejemplo que puedo comprar un móvil hace cinco años duraba con él dieciocho meses hoy día las marcas se han encargado a decirme ya ese móvil no sirve ya necesitas un nuevo modelo igual los carros igual la ropa todo con el móvil eres una chica lista exacto pero cada día la marca te crea necesidades que a lo mejor tú no tienes porque la tienes suplida en ese momento pero la marca te la van creando y son inciertos ¿cómo ven ustedes en un futuro el poder controlar eso? si yo como consumidor ya tengo el poder de elegir y no me has creado esa necesidad de yo consumir tu marca ¿qué te garantiza que el día de mañana vas a vender el volumen que estás proyectando? yo creo que lo que garantiza yo creo que una cosa si todas las marcas la base de las marcas primero es la empresa el tema no es crear no las necesidades sino necesidades entre comillas necesarias por ejemplo el problema y no quiero hacer publicidad aquí de feel, sense and simplicity lo que intentamos hacer es tecnología que no sea tecnología hecha para ingenieros por ingenieros o por ingenieros para ingenieros sino que sea tecnología hecha para consumidores yo creo que la base de todo esto va a ser hoy y en el futuro cada vez más es el conocimiento en profundidad del consumidor esa es la base entonces lo que se trata es a veces de anticipar es decir nadie a lo mejor necesitaba el televisor plano hasta que llegó o el iPhone hasta que ha llegado o cien mil cosas que dicen y muchas veces aparte de conocer el consumidor en profundidad es conocer también qué cosas pueden mejorar su realidad yo creo que va a ser eso el tema no se trata de generar necesidades innecesarias sino simplemente de comunicarlas y que la gente lo conozca llevar gente que le interese y gente que no yo estoy viendo ahora tengo la suerte de ser jurado de los premios la suerte y la desgracia pero vamos la suerte de ser jurado de los premios eficacia que está muy bien porque la verdad es que hay varias cosas por ejemplo los productos que no voy a decir ni la marca ni tal pero productos que estaban en el mercado tiempo años o dos años que no conocía nadie se ha hecho una campaña muy buena de comunicación y ha conseguido que ese producto se venda pero ha conseguido que ese producto con ese beneficio que tenía únicamente esa marca la gente se beneficie entonces yo creo que hay la comunicación que tal vez la comunicación es importante el tema es cómo vamos a llegar a eso si vamos a llegar con anuncios de 20 segundos o con el mobile marketing o integrando en los contenidos si ves una película no sé hay 100.000 eso hay que verlo pero también tenemos que ver la percepción y desde ahí viene otra vez el conocimiento por fin del usuario cómo percibe el consumidor la comunicación ahora dentro estamos sabemos que la percepción de la publicidad sobre todo en España por la saturación que hay en el canal de televisión es negativa de una negación a nivel europeo y yo creo que en ese sentido yo no estoy hablando de las marcas que tienen necesidades necesarias además que siempre es bueno tener una necesidad de algo tener alguna ilusión por tener algo pero eso estamos que vivimos todos de eso solo en el sentido de que creamos necesidades necesarias es la marca la que crea necesidades necesarias o somos nosotros los que creamos necesidades ¿quién de vosotros hace 15 años pedía agua en jarra? en jarra es normal en el estado de la universidad pedías una jarra de agua ahora todo el mundo nos compramos el agua embotellada significa que tenemos necesidades la misma sino que la forma de afrontarla es diferente es decir te dan una serie de commodities que está la fecha es como la pirámide del más antiguamente las necesidades básicas en países de desarrollo tenían mucho sentido hoy en día somos capaces y eso lo sabéis todos de por tenerte un teléfono mejor más innovador más ultra cool etc somos capaces de comer peor de consumir otras cosas menos etc es decir nuestros valores han cambiado entonces realmente es las marcas la que lo hacen o somos todos nadie se pensaba que íbamos tener este éxito con el teléfono móvil hoy en día el teléfono móvil hablamos de necesidad ¿se te da cuenta? ¿no has dado vergüenza hace 10 años que la apoyamos con el teléfono móvil? ¿no has dado cuenta? ahora todo el mundo parece que tiene que poner el teléfono móvil encima si puede ser dos un encima del otro mejor ¿no? es decir quedo más cool todavía ¿no? pues si es encima el iphone el iphone quedo mucho mejor es decir yo no creo que sea así sino que la comunidad es más difícil siempre es una forma de vivir que una empresa pueda emitir un mensaje comercial aquí yo le hablo por mis anunciantes nosotros Vodafone en sí mismo es uno de los grandes anunciantes de este país estamos decenas de millones de euros todos los años nosotros sí creemos que de una manera eficaz y si es relevante yo creo que es una muy buena manera que llegara a un cliente y ofrecerle servicios que nunca sabrías o que nunca conoceríamos anteriormente ¿vale? y yo creo que son formas de comunicar es un mensaje comercial que los servicios va a existir siempre y siempre va a existir lo que pasa es que lo que cambia es la forma de llegar a esos servicios ¿sabes? y es verdad lo que decía ahora mismo Paco cada vez son más intrusivas estamos más cansados de recibir publicidad televisión prensa y se buscan medios más innovadores pero eso no es más indiscente de desaparecer ni la actual ni que se vaya a solicitar sino que empezaremos a buscar nuevas formas innovadoras desde la tele porque hoy en día ya sabéis que existen nuevas formas y nuevos formatos pasando por la radio por la prensa los móviles etcétera yo creo que eso no va a cambiar nunca pero en una observación no me refero al cliente corporativo al que me dirías tú como empresa para que se ha pronunciado me refero a nosotros como consumidores y valen a aceptar si yo no estoy en contra de eso yo vivo de eso no tengo calidad moral ahora mismo para hablar de nada de eso yo no pongo HCC para ir para abajo como es un ejemplo pero sí creo que durante últimas las marchas no han ido presionando a nivel de cómo se irá desarrollando la tecnología tan rápido y bueno ya me inventé esto vamos a cerrar el mercado y vamos a cerrar lo que consuma entonces nosotros no hemos puesto como te digo ovejas de seguir esas marcas y de crear necesidades que realmente por un momento no son ciertas es decir igual que como hablábamos ahorita es decir el móvil quizá usamos el 10% de toda la tecnología que tiene entonces ¿cuál es la necesidad de cambiar lo tan rápido? sin embargo la vanidad y eso es lo que ha hecho que nosotros que el que día a día la sociedad se llama totalmente de acuerdo contigo si yo te preguntara es cuánto es la capacidad de teléfono que utilizamos los seres humanos ¿sabes cuál es? menos de un 20% menos de un 1% y de eso utilizamos el teléfono móvil lo mismo es decir que realmente es algo normal y natural y eso nos ha pasado toda la vida es decir ¿cuántos de vosotros leéis el 10% de un periódico físico? no duro que leáis más del 10% un periódico físico es decir que esto es lo que es lo que es bueno aquí hay dos catedráticos que sí con esto yo solo pero una reflexión hay una pregunta aquí hay una pregunta aquí vale muchas gracias hace una pregunta sin inquietud otro día le dije que era paleto me llamo Julio cuando me encontréis por ahí ya me conocéis los niños los niños del 2008 ¿a qué van a estar sometidos? a la publicidad educación propaganda indoctrinamiento lo digo porque cuando se ha hablado de la encicloperia yo estaba de espaldas y no he visto cuántos hemos levantado la mano tú y yo tú y yo ¿tú y yo? 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 muy poco lo he levantado otra vez pero de la encicloperia que ilusión vamos a quemar los libros vamos a borrar la historia y el saber anterior ya lo hicieron los egipcios y se ha seguido haciendo hasta Hitler y todos los demás quemamos los libros borramos la historia y tenemos nada más que la verdad que nos dice internet que es mucho más completa por otra parte claro claro es que caben mucho más pero es solo una verdad y además como verdad mucho más plural mucho más no es digitalizarlo claro bibliotecas hay millones libros hay millones no se pueden destruir tan fácilmente la información que fue recopilada en todos nuestros medios hoy puede manipularse puede borrarse con gran facilidad realmente si es que no vas a ni siquiera necesitar publicidad para los niños de 2008 van a estar ya tan indoctrinados tan metidos en un en un corsé un patrón de consumo que lo van a no van a elegir van a cogerlo según según están yo creo sinceramente que puedo estar equivocado puedes estar he dicho que era una indignatura déjame decirte mi opinión yo creo que lo que estamos viviendo esto es una opinión muy personal es una nueva democracia impresionante esto nunca había pasado nunca había habido tanta posibilidad de tener la información que es el poder y de que libremente un chaval de la otra vez o mi hijo o tú o cualquier persona pueda acceder a ellos pagando un euro en un en un en un en un cibercacet esto no había pasado en la historia y esas personas además no solo pueden leer sino que pueden emitir emitir gratis y eso es una nueva democracia yo creo que la libertad de estos niños y la libertad en las marcas va a ser mayor que nunca y esas marcas van a tener que ser mucho más responsables para poder ser aceptadas porque eh lo que decía Bebel es esto de que una mentira a mil veces repetida se convierte en una verdad en cierto modo en la publicidad puede haber funcionado alguna vez pero ya no va a funcionar más y yo creo de verdad estoy convencido de que la publicidad va a ser más honesta y a mi me alegra porque siempre los publicitarios tenemos ese puntito de malvados ¿no? de que que decía que él ¿no? ¿quién era? era Seguela ¿no? Jack Seguela que decía no le digáis a mi madre que trabajo en publicidad que ella sigue pensando que soy pionista en un burdel ¿no? ese era un libro además pero el hombre que fue el asesor de mi terreno pero yo pasé tres días ocultando a mi madre que me había ido de una multinacional seria como Kodak a la publicidad ¿no? tres días no me atrevía a decírselo porque era un disgusto para él terrible y también había otro publicitario que ya por decir la última anécdota empezaba sus sus conferencias levantando los brazos a Dios y dándole las gracias y gracias Dios mío porque existen los vendedores de coches de segunda mano porque en los Estados Unidos la segunda profesión menos respetada era la de publicitario y la primera era la de vendedor y la segunda mano ¿eh? hemos sido unos malvados ¿no? pero yo creo que no va a dejarnos fíjate otra vez de la tecnología la sociedad no va a dejarnos serlo ¿no? es una ojalá me equivoque yo digo no me equivoque yo y te equivoques tú digo con el bien de la humanidad ¿no? pero puede ser que tengas también razón tú bueno es que conviven las dos cosas perfectamente pero el libro no tiene porqué no hay que quemarlos claro no hayas que quemarlos siguen publicando libros todos los días más que antes hay una pregunta allí y otra Susana tú después ella primero gracias bueno mi pregunta va enfocada a los móviles a mí me llama mucho la atención que los niños ahora entre más chiquitos ya tienen celulares este usted es una empresa de móviles cómo están manejando este caso de que además ya entran a la primaria ya tienen celulares tienen una estrategia para ellos no sé en cuanto a la publicidad una estrategia dedicada a los niños con pedagogos o con psicólogos o con pacientes no sé algo así y otra también la estrategia del MEDI no sé si bueno ahora nos está hablando de la importancia de los contenidos sobre todo para el 2020 ¿qué tanto creen que va a ser sobre mi vida? eso que ya todos también los niños desde chiquitos tienen una cuenta de correo electrónico sí es también un medio importante como para el cliente de ese tipo yo te voy a responder a la de los niños porque fui durante un tiempo responsable del segmento infantil además en Vodafone y Pablo a la otra porque de publicidad se habla bastante más que yo entonces respecto a los niños hace un par de años se lanzó una propuesta especialmente a niños con teléfonos muy capados en cuanto a funcionalidad muy responsables socialmente para que los niños con teclas directas solo pudieran llamar a los padres podías hasta definir tramo horario en el que podían llamar o no con un control de saldo todas las funcionalidades necesarias para que el uso de esos teléfonos fuera el más adecuado posible en cualquier caso desde Vodafone lo que no nos sentimos ser responsables es de lo que un padre quiere hacer con su hijo y por no sé si cada vez más padres a edades menores les dan un teléfono a sus hijos a veces para un buen uso y si se hace un buen uso es una herramienta excepcional estupenda porque te quitan muchos temas de preocupación te da una tranquilidad tremenda y la verdad es que es un elemento muy muy bueno y una gran herramienta como digo entonces detrás de una página iba otra después de un capítulo luego el siguiente era un acto lineal y muy personal individual pero la generación de mi hija con 16 años lee pero lee otras cosas que páginas de papel lee en internet que le da un dinamismo que ya va en tres dimensiones hay hiperlinks va viene adelanta acelera salta lo que es obvio si yo que me he educado en la lectura de las páginas soy profesora me cuesta mucho enseñar y meter conocimiento en mentes cuando mi metodología de aprender ha sido lineal entonces quizá hay que esperar un poco un relevo generacional hasta que los que se han educado que ya no es mi generación o no lo han aprendido sino que lo han vivido desde pequeños en ese tipo de gestión de conocimiento donde el aprendizaje viene de muchas fuentes y no es es concebido y adecuado diseñado para el momento para la clase de ese día para la conversación o la pregunta que surge entonces dentro de poco yo me imagino que habrá pocos libros y se leerá en papel y en pantalla con tal la profundidad que da eso pero los profesores prácticamente la inmensa mayoría se han educado en esa cultura donde el conocimiento se aprende en una línea entonces da un poco de tiempo que seguro que se acabarán aligerando las mochilas una pregunta sobre la actualidad actualidad el tema iPhone esta mañana hemos estado en Telefónica algunos vosotros que sois de Vodafone un poquito vuestro sentimiento un poco el tema iPhone la presentación del iPhone bueno que como lo veis en Vodafone habéis perdido el tren no lo habéis perdido que va a pasar que va a revolucionar Internet porque es verdad que es una pantalla enorme un poquito actualidad si no nos importa al final hemos hablado bastante de esto yo estaba en Telefónica yo personalmente estoy encantado con el lanzamiento del iPhone ya lo he dicho porque creo que de verdad va a dinamizar todo el tema de Internet en el móvil en donde nosotros fuimos pioneros en lanzarlo y donde yo de verdad pienso que un invento tan bestia como Internet juntarlo para la telepronía en el móvil que es el otro invento más bestia del último siglo pues bueno es que es muy evidente y iPhone lo que sí que ha traído es muchísima credibilidad en ese sentido porque la experiencia de navegación es bastante buena tanto por la pantalla como por la experiencia de navegación táctil y esto nos va a ayudar a nosotros a desarrollar productos similares o mejores que ya tenemos en nuestro portfolio de terminales ya que los usuarios piensen al final y se habituen a la edad ¿por qué no lo tenéis vosotros? ¿qué ha pasado? ¿por qué os lo habéis dejado quitar por Telefónica? nosotros lo tenemos en otros 10 territorios en España justo en España solo tiene uno bueno yo de todas maneras quiero deciros que cualquiera que estéis interesados en la vida real en el MEN en la publicidad en el MEN en el MEN o podéis llamarme podéis ver un día a ver cómo funciona a que os hagamos otro foro y os enseñe cómo funciona la realidad la dificultad que tienen todos estos medios que podéis contar para cualquier cosa que necesitéis y que sepáis que esto de la publicidad móvil es algo nuevo que en 2020 será algo súper habitual ¿vale? muy controlable espero que lo controlemos todos cada uno de nosotros controlemos cuánta publicidad recibimos y de qué manera ¿vale? y que estoy encantado de haberos conocido todos y que me alegro de estar aquí ¿vale? muchísimas gracias muchísimas gracias a todos yo voy a comenzar con un con cinco o seis ideas que yo creo que son un poco las las grandes años de trabajo que este seminario nos ha planteado yo creo que son unas 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 áreas de reflexión muy interesantes que nos han ido planteando a lo largo a lo largo de estos días una serie de personas que han ido aquí de profesionales de un alto nivel que nos han planteado y que nos han puesto sobre la mesa unas puntos una serie de ideas que yo creo que merecen la pena o sea en unos muy pocos minutos que quisiera trasladarlos y que de alguna manera fue lo que ayer al terminar el seminario de la tarde pues me quedé un rato dándole huecas a la cabeza intentando trasladaros a vosotros lo que yo creo que son las principales conclusiones las principales ideas que podemos sacar la primera de ellas yo creo que ha sido esto ha sido una coincidencia en todos los ponentes que se está produciendo un importantísimo encuentro entre la marca y el consumidor y ahí en ese encuentro entre la marca y el consumidor lo que estamos observando es que la personalización que la marca está haciendo sobre los individuos consumidores es tan importante que está concentrando los públicos en torno a la colaboración a la creatividad y de alguna manera a lo que decía uno de los ponentes de ayer a la convicción de que lo que se está haciendo es necesario o interesante para los ciudadanos otra segunda idea que yo creo que es muy importante y además también necesaria tenerla en cuenta es la gran preocupación que se está teniendo en este momento sobre los valores no ha habido a lo largo de las presentaciones que hemos tenido ninguno que nos tocara este es decir hoy la noción de valor asociada a cuatro grandes áreas de reflexión como es la salud como es la vida como es el entretenimiento como es el medio ambiente la sostenibilidad como es la responsabilidad son unas áreas de valores que hoy las marcas están directamente preocupadas en cuestionar en reflexionar y en construir sus mensajes como ellos una tercera idea que yo creo que de menor a mayor complejidad también se ha planteado es que los nuevos consumidores estamos entrando en un escenario que se llamó que hemos llamado aquí el individuo 3.0 el escenario 3.0 donde no son solo los medios los que sacan partido de la tecnología sino que son los usuarios los que sacamos partido de la tecnología y aquí se nos abre una cosa extraordinariamente interesante y es que las marcas no solamente están preocupadas de conectar con el consumidor y de cuestionar y de reflexionar y trasladar unos valores sino que sobre todo están obligadas a hacer algo interesante es decir las marcas no solamente pretenden o procuran llamar la atención sorprendernos sobre un producto o sobre un servicio o sobre una disponibilidad o lo que fuere sino que sobre todo están ocupadas de interesar de procurar el interés al ciudadano y que el ciudadano se integre en el proceso del discurso de la marca este aspecto que se tocó no solamente ayer sino que también lo tocaron los ponentes del primer y del segundo día es extraordinariamente importante porque nos está planteando que el discurso de la marca debe integrarse en el discurso social y al integrarse en el discurso social forman parte de los intereses de los ciudadanos y es ahí donde el ciudadano al ser digamos o al controlar cada vez más a la marca es donde se produce una integración extraordinariamente interesante en este contexto es cuando Azubaray planteó el gran tema de la agencia y en este contexto la agencia que hace y ahí nos dio unos mensajes extraordinariamente interesantes y sobre todo optimistas la agencia será fuerte lo cual a los que hemos ido más pesimistas sobre el futuro de la agencia nos está cuestionando nos está planteando un mensaje de ideas muy interesantes la agencia será fuerte la agencia será interactiva la agencia nos estará trasladando a la posibilidad de generar unos mensajes realmente interesantes para la ciudadanía y en consecuencia la agencia será la que cree unos mensajes contextualizables por eso el último día que fue el de ayer ante todo este panorama que fueron los que hemos ido planteando días atrás el móvil se nos cuestionaba y se nos planteaba ya como el último la última herramienta que ha generado la tecnología y que se integra absolutamente en todo este conjunto de reflexiones por eso ayer cuando se habló por parte de Vodafone de el móvil como la gran herramienta que nos va a generar todo ese conjunto de valores de planteamientos de nuevos escenarios lo que en algún momento se llamó el nuevo ecosistema social yo creo que ahí el móvil se nos presentó ayer de una manera extraordinariamente interesante como una herramienta no solamente usada por los medios para decir o para construir mensajes sino también y sobre todo para que el usuario cada vez más se integrara en ese nuevo contexto escenario mediático como lo llamamos ayer algunos de nosotros donde la publicidad y las marcas están interactuando con los ciudadanos por eso por la tarde cuando Ángel Riesgo preguntaba a los de la mesa y los niños es decir que va a suceder con los nuevos modelos educativos que va a pasar con o hacia donde van los nuevos modelos educativos de estos niños que están naciendo ahora y que dentro de en el 2020 pues tendrán estarán pasando la adolescencia y llegarán al mundo de la universidad como van a percibir la comunicación que va a ser de la publicidad en ese contexto yo creo que aquí se planteó un debate muy interesante en apenas un minuto puedo comentaros una de las ideas que a mí me resultaba más interesante y es que todo esto que nos han estado contando este magnífico plantel de profesionales y que hoy cerrará Marcos Marcos de Quinto es que ha cambiado el conocimiento y está cambiando el conocimiento y están cambiando las formas de gestionar el conocimiento yo creo que eso sí afecta directamente a la educación y el día se planteó muy claramente en la mesa de verón las formas de conocimiento son diferentes el conocimiento es distinto es más sencillo es más contextualizable es más movible es un concepto que ha salido reiteradas veces a lo largo de estos días la movilidad la interactividad el cambio permanente la necesidad de generar especialistas integrados especialistas que se relacionen que no formen ese modelo estructurado e interno de las grandes agencias del pasado sino que la nueva agencia es una agencia movible flexible interactiva yo creo que aquí hay unas ideas extraordinariamente interesantes que afectan directamente al conocimiento yo creo que esto es un poco yo me he prometido me mismo seguir en esta línea de reflexión para construir alguna cosa más 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 hecha porque aquí sí efectivamente hay una serie de reflexiones que hay que profundizar que hay que trasladar al mundo de la empresa que la empresa nos está trasladando al mundo de la universidad y aquí se ha producido una simbiosis extraordinariamente interesante que yo celebro y que además me felicita en la medida en que bueno yo no esperaba que esto hubiera tenido tanto contenido quiero también felicitar a consultores por haber tardado también la posibilidad y a la universidad de habernos encontrado aquí entre los puntos y ya nada más